Así es comentarle que durante los recorridos de prevención, seguridad y vigilancia que llevan a cabo los elementos de la Policía Estatal Acreditable en lo que son calles del centro de Vicente Guerrero, observan en actitud sospechosa un sujeto el cual llevaba cruzada en su hombro una mochila, el cual al notar la presencia policial intentarse a la fuga, por lo que se le realiza una entrevista, así como una inspección corporal a quien responde el nombre de Juan García con 31 años de edad, este condomicilio en calle Constitución sin número del municipio de nombre de Dios, Durango, quien al momento de su revisión se le encuentra en la bolsa derecha de su pantalón un envoltorio confeccionado de plástico en color verde, el cual contenía 50 pequeños envoltorios con el mismo material conteniendo un polvo semigranulado con las características propias del cristal, el cual da un total, cada uno de ellos, un peso de 2 gramos, así mismo se le realiza una inspección en la mochila, color azul que cargaba, encontrándole en el interior una bolsa de color verde tipo camiseta, la cual contenía 50 envoltorios confeccionados en papel y que bueno, se encontraba, este llevaba hierba verde y cerca con las características de la marihuana, dando un peso total de 260 gramos, motivo por el cual se le detiene y es puesto a disposición de la autoridad competente por la responsabilidad que le resulte. ¡Gracias!